Hola que tal amigos, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que sucederá en el capítulo número 5 de Yubisaki Torrenren, también conocido como signos de afecto. De antemano les aviso que utilizaré el preview de este capítulo e imágenes referenciales. Este comienza con los protagonistas llegando a la casa de Izumi y vemos como Yuki está muy nerviosa. Ellos se sientan y ella nos deja saber que es la primera vez que ve a Izumi tomando alcohol. Y para romper un poco el hielo vemos como el protagonista le muestra a su invitada una nuez de otro país, además de mostrarle como se abren. Ella los prueba y queda encantada con el sabor y podemos ver que Izumi se imagina de que ella parece una ardilla. Luego de eso veremos que los protagonistas comienzan una conversación e Izumi le pregunta a Yuki si se divirtió hoy. Ella le dice que sí y él comparte su misma opinión. Con esto vemos que el protagonista se sienta al lado de ella y la abraza. Esto la hace poner más nerviosa pero cuando él se acerca de cierta manera repentina hacia ella creía que iba a pasar algo. Pero en realidad lo que él quería era agarrar su teléfono para así escribir y dejarle saber a Yuki que su presencia lo hace sentir soñoliento. Y que con ella él se siente tranquilo a lo que ella dice en su mente que con él ella no se siente tranquila. Ya que la pone muy nerviosa. También piensa que si la señal de voz pudiera ayudar a las almas gemelas a encontrarse se pregunta cómo ellos se encontrarían. También dice que el protagonista siempre está en su mundo pero ahora siente que ambos están en uno solo. Y que cuando está con él su mente se pone en blanco. Esto hizo que la protagonista se recostara de su brazo y él se diera cuenta de que quizás ella esté cansada y se acomoda. Además de darle comer pizza. Yuki se pone muy nerviosa porque ella dice que por su culpa se van a quedar así ya que es lo que desea. Pero en realidad la culpa la tiene Izumi porque él la abrazó inesperadamente. Y todo esto hace que ella no sepa qué hacer. Empiezan a ver las fotos de la familia de Izumi y se da cuenta que en ese momento él tenía el cabello negro. Él le presenta a su hermana que se llama Chiqui Go-san. Al ver la foto de él ella se da cuenta de que tienen una diferencia de edad. Y eso hizo que le preguntara que si él va a entrar a tercer año. Ya que Rin le había dicho que ella era mayor. Y él le dice que como consiguió una visa de Working Holiday. Él fue a estudiar en el extranjero. También le deja saber que su edad es de 22 años. Lo que hace que la protagonista se dé cuenta de que él es 3 años mayor que ella. Y que esto a ella le parece bastante raro que él hable de él todo este tiempo. Ya que si recordamos capítulos anteriores. Él le había dicho que le hablaría de él cuando se conocieran mejor. Los personajes principales continúan su conversación. Y aquí vemos que Yuki le pregunta a Izumi. Donde está su familia respondiendo el mismo que está en Alemania. Y que ahí tienen buena cerveza. Dándose cuenta a ella de que a él le gusta bastante el alcohol. El protagonista también le hace una pregunta a ella. Y le dice que si su familia utiliza el lenguaje de señas. Y ella le dice que no. Que depende de cada familia. Y les dice que se comunica con ellos a través de mensaje. Escribiendo en un cuaderno. O por gestos. Que también puede leer labios. Y ella le da sonidos a las palabras. Esto le parece muy interesante a Nagi. Dado a que siente que ella puede hablar. Pero cuando ella le va a responder esto. En el mensaje nos deja saber que mucha gente le dijo que su voz era extraña. Y la hizo sentir mal. Pero ella no quiso mostrar este mensaje para no dañar el ambiente. Aunque el protagonista se dio cuenta de la expresión que ella puso. Y para animar las cosas. Le muestra varios de los objetos que él ha estado coleccionando. Desde que ha ido al extranjero. Como Itose se está divirtiendo mucho. Deja salir su risa. Y esto sorprende bastante al personaje principal. Pero vemos que este momento es interrumpido. Porque Kiyoka llama a su primo para saber qué es lo que está sucediendo. Que aunque confía en él. No quiere que le haga nada extraño a la protagonista. A lo que él le dice de que está hablando. Y este le dice que no se haga loco. Pero vemos que el protagonista le termina colgando la llamada a su primo. Esto es debido porque quería mirar fijamente a Itose mientras comía. Pero su verdadera intención en realidad era hacerle cosquillas. Para poder escuchar de nuevo su risa. Esto hace que la protagonista se ponga nerviosa y se aleje. Pero como sabe cuál fue la verdadera intención. Se calman las cosas. Ella le pregunta si su risa fue rara. Y él le dice que no. Que fue linda. Que él la quiere conocer más. Que él también quiere enseñarle. Y mostrarle más cosas de sus viajes. También le pregunta cómo ella escucha el mundo a través de sus audífonos. Pero luego se da cuenta de que quizás estas preguntas. Ella las odie porque se las hace todo el mundo. Pero ella le deja saber que si es él no le molesta. Lo que hace que Isu le pregunte que hasta qué punto. No le molesta a ella que él llegue. Mientras esto sucedía. Veremos cómo Rin y Kiyoka hablan de la situación que vivieron este día. Con los protagonistas. Ya que él se dio cuenta que Izumi quiere estar cerca de Yuki. Que el comportamiento del personaje principal con Itose. Es muy raro. Ya que él no se comporta así con las demás chicas. Y con los chicos es así. Pero lo normal. Aquí el primo del protagonista le alegra escuchar esto. Y también nos deja saber que Isu no es así con Emma. Que quizás él piense que Yuki es suya. Que algunas veces algunos chicos piensan de esa manera. Esto hizo que la mejor amiga de la protagonista le preguntara a Kiyoka. Que si él tiene a una chica así. Pero esta pregunta lo dejó sin palabras. Y Rin retira lo que acaba de decir. Ya que se puso nerviosa. Y antes de llevarla a ella a su casa. Él le dice para ir a comer. Volvemos con los protagonistas. Y aquí vemos cómo Izumi le pide a Yuki. Que le diga qué significa la seña que acaba de hacer. Ella le empieza a escribir en la mano. Y dice en su mente mientras lo hace. Que lo que quiere ella es que él la vea. De forma romántica. Después de eso veremos que la protagonista se quiere ir a su casa. Y él la va a acompañar. Mientras abren la puerta se encuentran con Emma. Y él le dice a la protagonista que por favor baje primero. Esto le da celos a Emma. Ya que ella dice que lo pudo haber escuchado de lejos. Que si ella hace eso. Él la mirará con ojos sombríos de nuevo. Y la pequeña conversación que tienen estos personajes. Es que Izumi quiere que Emma le devuelva su llave. Y cuando bajan. El protagonista recibe un mensaje de Yuki. De que ella va camino a su casa. Y él deja a Emma y sale corriendo. Después veremos que la protagonista le comenta todo esto a su mejor amiga. La cual queda sorprendida por todo esto. Y para cambiar el tema. Empieza a hablar de que ella tiene unas hermosas uñas. También le deja saber que el personaje principal. La ve a ella con ojos muy gentiles. Y esto hace que Itose se pregunte que si él no es así con todo el mundo. Dejándole saber Rin que no. Él no es así con más nadie. Esto hace que la protagonista empiece a pensar qué significa ella para Izum. Y antes de finalizar este resumen. Los invito a que vean el avance del capítulo 5 de Lot 7. Akuyaku Rei Yuwa. Las diferencias del anime de Urusei Yatsura. El resumen de las películas de Sailor Moon Cosmo. Y el resumen de los capítulos de anime de esta historia. Seguimos con el resumen y vemos que inesperadamente llega el protagonista. Y Rin dice que irá a la tienda. Esto la pone muy nerviosa e intenta ir tras su mejor amiga. Pero él la detiene. Y le pregunta que por qué ella se fue de su casa. Y le pregunta por qué ella se fue a su casa sin esperarlo. Que desea continuar donde se habían quedado ayer. Pero ella viene y le dice que si le puede hacer una pregunta. Y le dice que por qué quiere aprender el lenguaje de señas. Mientras esto sucedía veremos que Emma está con Shin en el karaoke. Aquí vemos como Shin le pregunta a Emma si sucedió algo con Izumi. Y ella le dice que no pasó nada. Que se siente decaída. Pero no quiere detener más a su amigo ya que este tiene trabajo. Pero él decide quedarse con ella a beber. Volvemos con los protagonistas. E Izumi le dice a Yuki que él quiere aprender el lenguaje de señas. Para poderla entender. Terminando así este episodio con Yuki haciéndole una seña a él en la mano nuevamente. Y este le dice que todo estará bien dándole un beso en la mano. Esto es lo que ocurrirá en el capítulo número 5 de Signos de Afecto. Déjenme saber abajo en los comentarios qué les pareció el video. Y si quieren saber más de esta linda historia.